¡Ay, qué hambre tengo! A ver qué puede haber aquí de comer. ¡Oh, pero está vacío! ¿Qué? ¿Nadie ha comprado nada? ¡Ah, pero siempre les digo lo mismo! Si acabáis la comida, quizá por más. ¡Ay, seguro que me toca a mí hacer la compra del súper esta vez! ¡Ah, pero si ya he ido la semana pasada! ¡Ah, tendré que hablar con ellos seriamente después! ¡Ay, hola Chase! ¿Qué tal? ¡Ah, hola Ravel! Pues no muy bien. Es que no hay comida. Y bueno, tengo que volver al súper. ¿Por qué no rellenáis cuando la coméis? ¡Eh, pero si yo he ido hace un par de días! Sí, lo sé, lo sé. Seguro que es Martial. ¡Ay, bueno! No pasa nada. Hablaré con él después. Y nada, ahora voy a la tienda. ¡Ah, vale! Genial. ¿Quieres algo? Sí, bueno, pues si me puedes traer un huevo Kinder. ¡Ah, vale! Genial. Pues voy a comprar todo eso. ¡Vale! Venga, hasta después. ¡Ey, chicos! Cuando acabéis la comida, tenéis que reponerla, ¿vale? Bueno, ahora voy a ir yo al súper, así que no pasa nada. ¡Ah, sí! Vale, lo siento, Chase. Es que no tuve tiempo y después, pues, me olvidé. ¡Ya, bueno! Sí, tienes razón, Chase. Yo tampoco me di cuenta. Lo siento mucho. ¿Quieres que vayamos contigo? ¡No, no! No os preocupéis. Solo os lo aviso para la próxima vez. ¡Ah, vale! Genial. No te preocupes. Sí, claro. No te preocupes. Bueno, ¿queréis que os traiga algo? No, nada. Yo... Nada especial. No, tranquilo. Así estamos bien. ¡Perfecto! Pues nos vemos para cenar. Chao. ¡Ah, voy a revisar antes que no haya ningún aviso, por si acaso! ¡Ah, perfecto! No hay nada. Pues ya puedo ir al súper. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ah, hola, Chase! ¿Qué tal estás? ¡Genial! Vengo a hacer la compra para esta noche, para la cena. ¡Ah, perfecto! Bueno, pues... ¿qué quieres? Pues voy a mirar algo por aquí. ¡Ah, pues esto! Sí, genial. Así comemos un poco sano, que siempre viene muy bien. Y a ver, por aquí... Mmm... Algo de postre. ¡Ah, no sé! No me apetece nada de aquí. ¡Ah, los huevos Kinder! ¡Genial! Pues ya cojo el de Rabel. ¡Ah, aunque la verdad... A mí también me apetece uno! ¡Ja! Sí, creo que voy a coger dos. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Bueno, pues ya está todo. ¡Genial, Chase! Pues muchas gracias. De nada. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ah, ya está todo listo! ¡Genial! Voy a meter los huevos en la nevera. Así no se estropean. ¡Perfecto! Así los podemos comer después de cenar. ¡Ay, a ver! Voy a mirar otra de los avisos. Estoy preocupado por si pasa algo. A ver... ¡Ah, genial! No hay nada. ¡Perfecto! Pues ya puedo empezar a hacer la cena. ¡Ah, parece que Chase ha vuelto con la compra del súper! ¡Genial! ¡Qué hambre tengo! A ver qué hay en la nevera. ¿Eh? ¿Huevos Kinder? ¡Oh, qué bien! ¡Claro! Como no se me había ocurrido. ¡Qué bueno es Chase! Ha traído dos. Seguro que uno es para mí. Pues me lo voy a comer. ¡Ah! ¡Oh, qué rico! Hace un montón que no como uno. ¡Ay, qué bien! ¡Ah! ¡Hola, Chase! ¿Ya has vuelto? ¡Sí, sí! Ya estoy aquí. ¡Genial! Vale, pues... Nos vemos ahora en la cena, ¿verdad? Sí, claro. Me voy a poner ahora a prepararla. ¡Ah, perfecto! ¿Quieres que te ayude? No, no te preocupes, Ravel. Puedo yo solo. ¡Vale, genial! ¡Mmm! Bueno, creo que me voy a comer el huevo Kinder ahora. Porque si no después, en el postre... ¡Ay, no sé! ¿Esperar? ¡Ah, no! No puedo esperar más. Tengo mucha hambre. A ver... ¿Eh? ¿Ravel ya se ha comido el suyo? ¡Ja! No me ha dicho nada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vale. Pues me voy a comer el mío. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Qué ganas tenía de comer algo! ¡Genial! Ya estoy con energías para hacer la cena. ¡Vamos allá! ¡Ja, chicos! ¡Ya está lista! ¡Venga, venid a cenar! ¡Mmm! ¡Qué rico está todo, Chase! Muchas gracias por todo. Sí, la verdad es que te ha quedado genial, Chase. ¡Jo! Muchas gracias. Sí, es cierto. ¡Ah, qué rico! Puedes hacer la cena las veces que quieras. Bueno, bueno, chicos. Tampoco me hagáis la pelota. ¡Ja, ja! Bueno, pero gracias por lo que me estáis diciendo. ¡Ay, chicos! Estaba genial. Pero yo me voy ya para la cama, ¿vale? ¡Ah, sí! Yo vengo a ver la peli ahora. Pero antes voy a pasar por la habitación. Sí, bueno, vale. Pues yo voy ya para el salón. Sí, vale. Podemos ir poniendo la peli. ¡Ja! ¡Ah, bien! ¡Genial! Ha llegado el momento del postre. Voy a coger mi huevo, Kinder. ¿Eh? ¿Dónde está? Oh, ¿dónde lo habrá metido Chase? Oh, qué raro. Si siempre los mete en la nevera. Le voy a preguntar. Oye, Chase, ¿dónde has metido los huevos, Kinder? No lo veo. Pero no te lo has comido ya. Estaban en la nevera. Y cuando he ido a por el mío, solo quedaba uno. ¿Qué? Pero si yo no lo he visto en la nevera. No hay ninguno. Ey, esperad, chicos. Esos huevos, Kinder. No sé. ¿Eran de alguien? Yo me he comido uno. ¿Qué? ¿Que te has comido uno? ¿Pero tú lo has pedido? Pues no. Solo que vi dos y pensé que... Bueno, que era para quien lo quisiera. ¿Qué? Pero si se lo he pedido yo a Chase. ¿Y por qué había dos? Chicos, tranquilos. Había dos porque yo también quería uno. Y el mío ya lo he comido. Ah, genial. O sea que soy el único que lo pide y es el único que no lo come. Genial. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Pero espera, Ravel. No, no, no te enfades. Espera. Ay, no. La he fastidiado. Jo, tenía que haber preguntado si era de alguien. Sí, pues la verdad es que sí, Marshall. Ay, jo. ¿Y eso que nos has preguntado? Si queríamos algo. Ya, claro, por eso. Bueno, no te preocupes. Mañana volvemos a la tienda y compramos más. Y seguro que se le pasa. Ay, sí, eso espero. Y ahora Chase pregunta. ¿Quién fue el primero en decir que la cena estaba muy rica? Everest, Marshall o Ravel. Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Oh, estas horas no echan nada decente en la tele. Jo, no me apetece ver ninguna cosa. Ah, ¿qué puedo hacer? Ah, ¿dónde estará el gatito? Venga, Ziggy. Ziggy, mi gatito. A ver, ¿dónde estás, bonito? ¿Aquí? Jo, ¿ya te has escondido otra vez? Ziggy, vamos, sal de la cocina. Sé que estás aquí. Ja. Oh, tampoco estás aquí. ¿Y en la lavadora? Espero que no estés aquí. Ja, ja. Oh, no. ¿Y en la cama? Ja. Siempre te escondes en mi cama. Venga, sal de ahí. Jo. Ah, te encontré. Aquí estabas, en el baño. Ja. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bebiendo en la bañera? Ah, vale. Pero si te puedo dar yo agua. Venga, aquí. Vamos. Venga, vamos a dar un paseo. ¿Te parece bien? Ja. Sí, así mejor. Hace un día muy bueno. Venga, vamos al parque. Que seguro que te lo pasas genial. Como siempre. Ja. A ver. Venga, ¿a dónde quieres ir ahora? Aquí a la barra. Ja. Vale. Bueno, pues ten cuidado. No te caigas, ¿eh? Muau. 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 No, no. Aquí ya sabes que no. Esto está prohibido. Te puedes caer y hacerte mucho daño. ¿No ves que esto se mueve? Venga, busca otra cosa. Ah, perfecto. Sube por aquí, Ziggy. Ja. Genial. Muy bien. Ah, ¿te vas a tirar por el tobogán? ¿De verdad? Muau. 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 Ay, no. Ziggy, ¿te has caído? Ay, no. ¿Estás bien? Venga, bonito. Levántate. ¿Estás bien? Oh, no. Vámonos. Venga, nos vamos para casa ahora mismo. Sí, ya verás. Te voy a cuidar muy bien. Y te voy a dar la cena. Y una mantita calentita. Ya verás como mañana estás genial. Ah, perfecto. Aquí en el sofá seguro que te pones mucho mejor. Bueno, pues me voy a la cama. Así que mañana nos vemos. Ya verás como vas a estar genial. Venga, hasta mañana. Y descansa mucho. Muau. Muau. Ay. Muau. 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 ¿Eh? ¿Pero qué? Ya estás aquí arriba. Ah, seguro que te encuentras mejor, ¿verdad? Ah, qué contento estás. Oh, qué bien. Me alegro un montón. Ay, ayer me diste un buen susto, ¿eh? Ja, ja. Bueno, ¿qué quieres hacer? Muau. Ah, ja, ja. Seguro que quieres volver al parque. Venga, vamos al parque. Pero esta vez, con cuidado, ¿vale? No quiero que te caigas. No quiero que te hagas daño. Ja, ja. Ya estamos aquí. A ver, ¿qué quieres hacer? Eh, mira, papi, papi. Un gatito. Qué bonito es. Aquí sí. Ja, ja. Quiero tocarlo. Quiero tocarlo. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Se llama Ziggy. Y parece que le caes muy bien. Ja, ja. Qué bien. Yo quiero jugar con él, papi. Bueno, pues si no le importa a ese señor. No, no, claro que no. Así se hacen amigos. Ale, genial. Pues la verdad es que sí que es un gato muy bonito. Sí, verdad. Es muy pequeñito todavía, pero es muy bueno. Muau, muau. ¿Qué pasa? ¿Quieres subir aquí? Bueno, vale. Pues venga, súbete. Así. Y yo te voy a empujar. La verdad es que es divertido. A mí me gusta mucho. Una y dos. Ja, ja. Eh, pero ¿dónde estás, gatito? Gachito, ¿dónde estás? Papi, papi, ¿dónde está el gatito? ¿Pero qué has hecho? No he hecho nada, papi. Solo le he empujado. Ay, no. ¿Dónde estás? Ziggy. Ziggy, vuelve. ¿Dónde estás? Ay, no. Está ahí arriba, en el árbol. Ziggy, baja. Ven aquí. Vamos, ven aquí. No te asustes. Necesito ayuda. Sí, claro. No te preocupes. Voy a llamar a la patrulla canina. Ya verás cómo no tardan nada en bajarlo. Genial. Muchas gracias. Ey, chicos, ya estamos aquí. ¿Qué ha pasado? Ah, gracias. Gracias por venir. Pues es que no hemos conseguido que el gatito baje del árbol. ¿Nos podéis ayudar, por favor? Claro, claro. Para eso estamos. Venga, Chase. Vamos allá. Claro, Marshall. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues yo creo que lo mejor es que tú vayas con el coche y te pongas debajo. Y así me pasas la escalera y yo subo. Y ya verás cómo así lo hacemos genial. Perfecto, Marshall. Allá vamos. Allá vamos. Patrulla canina al rescate. Ah, venga. Ya estoy, Marshall. Perfecto. Ya tengo la escalera. Allá voy. Ay, gatito. Vamos, vente por aquí. Muau, muau. Ah, lo tengo, lo tengo. Muy bien, Marshall. Genial. Ay, muchas gracias. Ya lo tengo. Perfecto. Ziggy, ¿ya estás conmigo? Sí, menudo susto te has tenido que llevar, ¿verdad? Uh, sí. No lo sabéis bien, chicos. Es que lo tengo desde hace muy poquito. Y bueno, es tan pequeñito que no quiero que le pase nada. Ja, claro. No se preocupe. Pero para eso estamos Chase y yo. Bueno, la patrulla canina. Claro, chicos. Me acordaré de vosotros siempre. De verdad, muchas gracias. Hasta luego. Y hasta luego, Ziggy. Sí, hasta luego. Muau. Sí, yo también creo que no vamos a volver más. Y ahora Chase pregunta, ¿en dónde encontramos al gatito? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de parque de juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.